Vecinos de la colonia Loma de las Flores piden al ayuntamiento de Villa de Álvarez asignar a una persona que se haga cargo del mantenimiento del jardín principal, pues temen que se caiga en un descuido del lugar. El jardín necesita mantenimiento, tiene aproximadamente cinco semanas que no se limpia el jardín. Han venido personas que viven aquí cercanas a regar, a barrer, pero sí es necesario que alguien venga. Señalan que lamentablemente, la persona que estaba asignada al cuidado del jardín por parte del ayuntamiento falleció hace un par de semanas, y ante ello han sido los propios vecinos los que se han encargado de realizar algunas labores en cuanto a sus posibilidades, no obstante consideran que es necesaria la asignación de alguien permanente. Los vecinos destacaron que el jardín de la colonia está muy bonito y sería una lástima que personas con conductas antisociales se apoderen de él a causa del descuido. Manuel Pozos, Mega Noticias